Oiga, ecos de la sesión extraordinaria del Congreso local que concluyó el día de ayer martes. El coordinador del grupo parlamentario del PRD, Víctor Manríquez, señaló que se debe de decir muy claro, de manera tajante, el Congreso no aprueba ni reprueba cuentas públicas, fiscaliza y dictamina. Dice Víctor Manríquez que el dictamen fue utilizado como instrumento de golpeteo, que lo ocupó el gobernador Ramírez, que así lo usó para golpetear políticamente y pidió respeto para el poder legislativo. Y aquí creo que debemos ser muy claros de manera tajante, porque bueno, muchos se preguntan si es una de las facultades de aprobar o reprobar una cuenta pública del Congreso. Lo que te me gusta la Constitución Política del Estado y la Constitución Política Federal es que nosotros tenemos que fiscalizar, dictaminar la cuenta pública. No es una de las facultades del Congreso aprobarla o reprobarla. También decirte que se estaba utilizando este dictamen como un mecanismo de golpeteo político. Decíamos nosotros que el Congreso no debe ser o no debe prestarse para el tema de los golpeteos políticos o de servir de instrumento del Ejecutivo del Estado, del Gobierno del Estado, un instrumento para golpetear o señalar. El Congreso es un poder el cual se debe de respetar y nosotros decimos y lamentamos que se haya dado de esta manera en semanas anteriores. Hoy lo que se vino a hacer es culminar un procedimiento que no se había culminado.